Mario, ¿dónde estamos? Estamos en lo de Perchi, en Gualeguay, en Tres Ríos. ¿Dónde queda exactamente? Si yo quiero llegar hasta acá, ¿cómo llegó? Ruta 12, kilómetro 233. Esto sería para los que vienen de la capital de Ingrama, Buenos Aires, pasan por el centro de Gualeguay y se van. Exactamente, pasan por el centro de Gualeguay y hacemos 2000 metros y ahí nos encontramos con parrilla y bar de época. Bien, contámelo, describímelo primero, ¿cuál es la historia del lugar? ¿Por qué veo tantas cosas muy particulares de una época muy importante de Entre Ríos? Claro, en sí esto era un bar y almacén de ramos generales prácticamente, porque se encontraba todo acá, desde aquello, ropa, venía a tomar la copa, mercaderías para la zona rural, todo eso, y un lugar de encuentro donde también llegaba la amistad y a través de algún truco y todo eso, tartulias que se armaban en estos lugares en la década del 40 en adelante. A ver, el lugar de encuentro por ahí de la tarde después del día laboral, venir a tomarse algún vinito, una ginebrita, una grapa y charlar con amigos. Claro, eso era lo que en sí se estaba dando en esas épocas, que no había mayores, esto se juntaba en el fin de semana o a la tardecita de los días de semana. Y bueno, esto estuvo hasta el año 98, con Ernesto Perchivale, que era el mentor de todo esto, que fue un hombre muy respetado por su sencillez y honradez. Aparte de gustarle la buena música también, que en sus últimas épocas fue para el bandoneón, más allá de que hizo acordeón, todas esas cosas, pero lo último fue el bandoneón. Ahora, yo vengo, ¿puedo seguir conservando aquellas tradiciones de venir y conocer gente linda, tomar algo, compartir una buena charla, un poco de historia del lugar y qué más puedo hacer? Sí, eso se puede venir a tomar la copa, como se estila acá en esta zona, o almorzar o cenar, un rico asado, que también en la parte de la parrilla, que se hace a la estaca con asador, o si no, a las brasas lo mismo también, o unas ricas empanadas. También tenemos corderos, lechones, quesos, está abierto todos los días, de lunes a domingo, de martes a domingo, perdón, de martes a domingo estamos acá con eso. Bueno, Mario, agradecerte, recordame cómo llegamos para no perdernos la posibilidad de venir a lo de Perchi. Bueno, es ruta 12, kilómetro 233, 2.000 metros de la rotonda norte de Gualeguay, y bueno, acá lo estamos esperando entonces, y muchas gracias por su visita. Por favor, gracias a vos, y bueno, a disfrutar pura tradición del sur enterreano acá en lo de Perchi.